armas de fuego a dos agentes de esta policía. El hecho se dio en Linda Vista de Patarra. Estas son las fotografías que el OIJ publica este miércoles para dar con el paradero de estos dos hombres. Se les busca por esto. Desde este martes trascendió que ambos a plena luz del día amenazaron a dos agentes judiciales quienes circulaban en su vehículo por Linda Vista de Patarra. Uno de ellos se ve claramente cómo se interpone en el camino y con arma alarga en mano en cara a los ocupantes del carro oficial. Luego sale un segundo sujeto de una vivienda también con arma de fuego. Los hechos se remontan al día de ayer alrededor de las tres de la tarde en la zona de Linda Vista de Patarra cuando dos oficiales en labores propias de su cargo se trasladan por la zona siendo que estos sujetos los confundieron con una banda rival con la cual hace unos pocos días habían tenido un intercambio criminal. El área del país prohíbe la tenencia, portación y accionamiento de armas automáticas o de ráfaga. Para abogados penalistas este caso encierra otros elementos penales que pesan ya sobre los sujetos quienes ahora ya son los más buscados por la policía judicial. Partiendo de una presunción u otra hipótesis cualquiera de las dos el comportamiento es delictivo pero todavía aún más el código penal establece en el artículo 140 lo que es la agresión con arma de él. Solamente portar, amenazar y en este caso hacerle ver como que le voy a meter un balazo a otra persona puede tener una pena de prisión. El Ministerio Público será el encargado de determinar si el comportamiento A, B o C si se configura, si existe un concurso idear, un concurso aparente, un concurso material de normas pero eso le corresponderá al Ministerio Público. Si usted tiene información de este caso la puede suministrar de manera totalmente confidencial al número 808 mil 645 del OIJ.